En el ocaso de una tarde de verano, llegaba de la escuela nuestro protagonista, presumiendo con sus zapatos nuevos, cuya hebilla resplandecía más que candiles brillando en una noche oscura. Se dirigía hacia su hogar, después de una tarde repleta de emocionantes aventuras con sus amigos. Este chico deseaba marcharse a la ciudad de sus amigos, soñando que viviría con ellos. Pero sus padres siempre le dijeron, Thomas, no irás a vivir con ellos, alguien nos tendrá que ayudar en la granja. Thomas siempre les miraba con cara de resentimiento a sus padres, porque tenía muy claro lo que quería hacer. Además, Thomas se crió acostumbrado a que en su pueblo le tratasen como el niño del reino. Y muchas veces le transigían el lujo de llevarse algunas cosas de forma gratuita o divertirse usando herramientas de adultos. Pasaron días, semanas, años y algún lustro que otro, y Thomas, todo este tiempo, estuvo ayudando a sus padres en la granja, siendo un chaval muy querido por todo el pueblo, ya que era muy solitario pero a la vez extrovertido. Tiene buena sandábal, le solían decir por la zona, pero un día le llegó una carta muy raída, al parecer por su conservación en el trayecto. Era de Carlos, uno de sus amigos del pueblo. Le mandaba una invitación, por si quería compartir hogar con él, en la gran ciudad. Thomas se lo comentó a sus padres de inmediato. Estos se negaron rotundamente. Ellos se excusaban en su vejez y le necesitaban en su granja, afirmaban. Su padre habló con todos los posibles transportistas del pueblo para que no se escapase. Sin desobedecer mucho a su padre, Thomas no tuvo posibilidad de abandonar su pueblo e ir con Carlos. Tuvo que asumir con resignación el no poder cumplir su sueño.